muy buenas gente como están aquí snake y vale ya estamos aquí con un nuevo banner un nuevo banner múltiple básicamente tenemos para escoger a homaru o kyotashiban, akula o a terry por estas alturas del juego sobre todo por los palos como ha empezado pues ya desde hace tiempo yo creo que ya pues todos tenemos a estos personajes de alguna manera u otra o sea que lo hayan conseguido en los eventos o que lo hayan sacado a través de diferentes modos de juego pero en esta ocasión yo voy a tirarle aquí porque porque kula kula necesita aquí primero necesitamos el arma de kula es que está o sea hay dos cosas interesantes aquí después de cierto después de cierto 20 tiros le van a dar una cajita que nos permite escoger el arma de haomaru de ukiyo tachibana de kula o de terry yo quiero el arma de kula yo ya tengo un arma de kula aquí está pero necesito otra porque porque cuando saca el sexto potencial de kula el cual pienso sacar me va a pedir dos armas de kula necesito dos armas para tener su sexto potencial adicionalmente voy a necesitar a ella venir aquí subirle por su cuarto token y para esto voy a necesitar fragmentos de ella entonces aquí voy a poder conseguir uno que otro fragmento de ella lo cual pues es provechoso para mí en todos los sentidos además además tenemos el especial diamond rebate entonces yo no tengo todas las monedas para hacer los 120 tiros tengo como la mitad de monedas la otra mitad más tocaron diamantes pero pues tengo aquí el rebate de diamantes que pues me va a ayudar no y quizá alcance a reclamar esto que lo que haces pues me ayuda a subir personas skl a ssr y vr a naranja lo cual pues va a ser algo pues me va a ayudar y pues va a tener que un retorno de diamantes que pues no es la gran cantidad pero pues te devuelve algo y pues eso siempre vale la pena entonces va a empezar aquí vamos a ver selección a kula si es la que necesito 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 sus fragmentos no vale el tiro gratis perfecto tenito ahora ser 120 tiros vamos a empezar vamos nuevamente vamos a estar en los fragmentos de leona no se quiere salir como te se debe alcanzar un pelo largo parecido como el que tiene kula jajaja pero meto te cae bien bien nada dice esto me gusta más elementos de leona bien bien esos diamanticos sirven lamentos del kyo bien más diamanticos eso está bien kula jajajaja muy bonito el arte de kula para que me guste bien como se vean los ojitos de verdad se ve muy bonita muy linda kula aquí perfecto cuantos tiros llevo me faltan 40 vamos a continuar y bien 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 está bien bien eso me encanta siganme dando más de ellos por favor más cajitas de esas eso me amortigua los gastos Además de ukiyo, fragmentos, ¿cuánto llevo? 110, me falta ya solamente 10 y listo, se acaba esto, lo venimos aquí, vamos a ver como nos fue aquí en esto, voy a recuperar 1500 de esto, me gaste 13 mil diamantes, venimos, vamos a reclamar aquí estas recompensas. Perfecto, y tenemos la cajita, me vengo aquí a la caja de, esta es la de share, aquí esta, voy a seleccionar obviamente la de Kula, perfecto, ya tengo dos, entonces con esto yo ya puedo estar tranquilo de que si consigo a Kula, bueno que saque el sexto potencial de Kula, pues primero, ya tengo las armas, y segundo, yo ya tengo lo necesario para el potencial, ya tengo varias originitas de SKL, no las he gastado, no las he gastado, las tengo guardadas, estoy esperando que salga el potencial de Kula, y gastarme esas originitas de SKL en Kula, las llevo guardando para eso, específicamente para eso, entonces, vengo borrando esa SKL, ya sacaron el de Orochi, como ustedes saben, ya está el de Orochi, pero quiero el de Kula, y estoy esperando con esa, con esa que saque el sexto potencial, ahora si es que salga el sexto potencial de Kula, ya no tengo que preocupar más por ella, sí, estaba de pronto por fragmentos, por lo que es el cuarto potencial, y pues, porque también me va a pedir un poquito de fragmentos para su del, perdón, el cuarto potencial no, el cuarto token, el token de ánima, vamos a llamarlo porque así es como se llama, el token de ánima que pide fragmentos de ella, y también pues, lo que es su potencial, pero ya tengo casi todo este personaje, ahora me gustaría, me gustaría pues de pronto ya empezar a sacar lo que es su token de ánima, por mientras, está aquí, pero pues nada, esto pues no es tan fácil de sacar, esto es un chance, así que toca con mucha paciencia poder sacar esos tokens, entonces ya lo con paciencia y paciencia, ah, no veo que hay un spending for, por gastar, vea pues, tenemos aquí, vea, por gastar, están dando el arma de, uff, no me jodas, están dando el arma de, de Goenitz, se van a lanzar a gastar ahorita, oyeron, ahorita se van a lanzar a gastar, gente, estoy en el séptimo puesto, jajaja, eso lo digo, luego me bajan, me bajan, porque pues no gastaba tampoco mucho, no gastaba tampoco mucho, porque me gasté apenas 12.000 ahí, así que pues nada, no, no creo, no creo poder quedar en un muy buen puesto que digamos, también tenemos ahí la ruleta, no es bien que después de esta ruleta que está acá, yo ya tengo un vídeo, hot roulette, denle un vistazo, para que vean cómo funciona, ok, lo que pueden esperar pues de este evento, no, y nada gente, nos estamos viendo hasta otra, muchísimas gracias por estar aquí, no olviden darle like si les gustó y compartir si les parece bueno, nos vemos hasta otra gente, chao.